Oye, nos vamos con Apuesta Quiz. Mira, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo. Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresas, 50 pesitos con el libro incluido. Así es, servicio HDTVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves contenido contigo. Contigo todo esto y la instalación es en 48 horas garantizado. Llama ahora a DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Llama ahora mismito, 787-620-5220. Bien fácil, llama hoy al 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Bueno, tengo la familia que es de Yabucoa y va a jugar Nachalí y Orlando y entonces cuando Nachalí me dijo que ellos tres son de usted, vaya al micrófono. Sí. Mire, dígame, ¿cuántos años es que tiene cada uno? Jordián tiene 8, Sal 17 y Natalia 5. Ok, Natalia, ¿tú tienes 5? Al micrófono, empégate para escucharte. Sí. Tienes 5, muy bien. ¿Tú le vas a ayudar a mamá y a abuelo? Sí. Ok. Orlando, ¿cómo está usted? ¿Todo chévere? Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted anda con su esposa? Con mi esposa. Muy bien, perfecto. Mire. Aguado a los nenes. Perfecto. Nachalí, venga para acá. Ahora, lo bueno de Apuesta Quiz es que antes de empezar ya yo les regalé 200 dólares. Ahora, por cada pregunta que yo le haga, si usted me la contesta correcta, yo le devuelvo los 40 para atrás. Si no, se las doy Ivana. ¿Está bien? Ok, Nachalí, apuéstame 40 ahí. ¿Estás ready para jugar? Vaya al micrófono. ¿Estás ready? Sí. Ok. Primera Apuesta Quiz para toda la familia de Yabucoa. Dice así. ¿En qué año culminó el programa Damo Un Break transmitido por Telemundo Puerto Rico? A. 2001 B. 2003 C. 2005 Orlando ¿Se acuerda de Damo Un Break? Que estaba nuestra Damo Un Break. Que Carlos Esteban, que eran los animadores. Y... Y Damo Un Break, claro. Señoras y señores, el programa de la familia Damo Un Break. Y la encuesta, vamos a ver lo que nuestra encuesta dijo. Nuestro gran... Y el presidente de la esperanza, Carlos Esteban Fonseca, claro. Bueno, ¿en qué año culminó el programa Damo Un Break transmitido por Telemundo Puerto Rico? A. 2001 B. 2003 C. 2005 B. 2003 B. 2003 Mira, mira, Natalia, en el 2003, ¿sí o no? No. No, ok. Ella dice que no. 2005 ¿2000 qué? No. Natalia, al micrófono, ¿cuál? 2003 La A. Ok. Orlando, usted dice el 2003. La B. La B. La B. Ok. Orlando, pues. Orlando dice que la B y los nenes también. Y eso es... Ah, no. Incorrecto. Viste, tenemos que hacer caso a ti. No hay 40 pesos. Ok. Nada. Apuesta 40 pesos más. 40 dólares. Próxima pregunta. ¿En qué año? Ok. ¿Quién dirigió la película china? Ajá, esto es lo mío. Echame acá el televisor para leerla aquí. Ajá. ¿Tú sabes chino? ¿Inglés? ¿Tú sabes hablar chino o inglés? Español. Espérate, déjame ver. ¿Cómo es? Yo sé hablar en inglés un poquito. Dime algo en inglés. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Jordián Sáenz de Santiago Arroyo. ¡Ah! Eso es. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Sáenz de Santiago Arroyo. ¡Sí! Ok. Aguanta ahí. Ok. Lo voy a decir, lo voy a decir. Échalo para acá para leerlo, Adolfo. ¿Qué es? Ok. Dice ahí. ¿Quién dirigió la película china? Xin Mian Mai Fu. Konichi Wong. Ahora sí. No, no. ¿No puedo decir eso? ¿Chin? ¿Chin? ¿Chin Kaiji? ¿Chin Kaiji? La B. ¿Chin Jin? ¿Y la C? ¿Chin Jin Mu? ¿Hu? ¿Ja? ¿Ah? La A la veo la C. Nachali. Orlando. ¿Cuál tú dices, papi? La C. La C. ¿La C? Ella dice que la C. ¿Chin Jin Mu? No, la A. La A. No, Natalia es la C. ¿La C o la A? ¿Qué hago? La C. La C. La C. Vamos con la C. Y eso es correcto. Le devuelvo los chavos. Ok. Orlando, apuente usted ahí 40 pesos para acá. Ajá. Próxima. ¿En qué año la película alemana titulada? Das Levender Anderen ganó un Oscar como película extranjera. A 2006, B 2009, C 2011. La película se llama Das Levender Anderen, Anderen, Anderen. Tacho, si un alemán está viendo esto ahora mismo, a ver si le esté Ale. ¿Cuál es? La A o la B, lo hace 2006, la B 2009 y C 2011. ¿Cuál es? La B. La B. La B. La B, 2009. Nachali, ¿esa B? La B. ¿Y eso es? ¡No! ¡Ay! Nachali, apuéntate 40 más. Ok. Próxima pregunta. ¿De qué color es el pelo de uno de los personajes de la película francesa? La B. Dadelle. A verde, B, rojo, C, azul. Nachali, Orlando, abuela, nene. La A. La A, la verde. ¿Cuál tú quieres? La C. La C. La C. La azul. La C, la C. Orlando, la C. Y eso es. ¡Correcto! Ok. Ok. Orlando, apuéntate 40 más ahí. Mira, Nachali. Usted los cuida a los tres tanto el día. Sí. ¿Cómo se portan ellos? ¿Ah? No, muy bien. Ellos tienen mucha energía. Tienen mucha energía, ¿verdad, Nachali? Muchas. Hola. Si son las ocho de la noche y tienen mucha energía, imagínense a... ¿Ah? A las doce. A las doce del mediodía. Después de haberse tomado un refresco. ¿Ah? Mira, se acuestan a las diez, once de la noche y se levantan ya. Vaya el micrófono. Se acuestan, ya uno siempre les acuestan a las siete, pero cogen el sueño a las once, once y media, y se levantan ya a las cinco y media, seis. Ajá. ¿Y empiezan a brincar? Sin parar. Ahí. ¿Sí? Ok. Vamos con la otra pregunta. Dura a ser. Ellos han hecho lo que le han dado la gana aquí, los nenes. Bueno. Próxima pregunta. ¿Qué pasó? Mira. ¿Quién realizaba el personaje Ramoneta Cienfuegos de la O en Puerto Rico? A, Otilio Warrington, B, Adrián García, C, Chori Castro. ¿Cuál? Otilio Warrington. La C. La C. ¿Chori Castro? La C. La C. Mira, pero es que esos no son de su época. Usted no se sabe, usted no sabe ni quién es nadie, ¿eh? Es la C, la C. ¿Ustedes son de Vapor y para acá? La C. La C. Chori Castro. Y eso es... ¡Correcto! ¡Sí! Fin. Vamos a contar, vamos a contar. ¿Cuántos se hicieron? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 160, 180, 200 dólares para toda la familia. ¡Uno! ¡Eh! ¡Eh! Vamos a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico gana. ¡Muchachos! ¡Llamada loca! ¡Pendiente a la llamada loca! Son mil dólares que te puedes llevar hoy. ¡Eh! 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 ¡Eh!